Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, la clase de hoy vamos a ver la unidad 4 sobre control de constitucionalidad, control judicial de constitucionalidad. Y tiene sentido que veamos esta clase después de haber visto la unidad 3, que refiere a la supremacía constitucional y la jerarquía normativa, porque justamente lo que vamos a ver es que el control de constitucionalidad se trata de una herramienta que tienen los jueces en nuestro país, en el caso de nuestro país, para garantizar esa supremacía constitucional, para garantizar que normas de jerarquía inferior no vulneren normas de jerarquía superior, y en particular a la norma de mayor jerarquía en nuestro sistema constitucional, que es la Constitución Nacional. Entonces, que normas inferiores no vayan en contra de lo que establecen normas superiores. Para poder ver eso y ver cómo funciona, primero ustedes tenían que entender cuál era esa jerarquía normativa y cómo funciona. Y como les decía, es muy importante también que ustedes entiendan eso, que vean cuál es esa jerarquía. La van a utilizar constantemente cuando argumenten un caso, van a buscar, obviamente, primero lo que aplica directamente al caso, la ley, el decreto que les aplique al caso, pero después van a ver, y esto está regulado en la Constitución, está regulado en algún tratado, y esas van a ser las normas superiores que van a tener, de mayor jerarquía que van a tener. Y van a estar todo el tiempo jugando con esa jerarquía. Y van a ver si en el caso concreto, en el que ustedes estén trabajando, si no hay normas inferiores o actos, por ejemplo, un acto de una autoridad pública, que vaya en contra de lo que establece la Constitución Nacional, o un tratado, o lo que sea. ¿Sí? Bueno. ¿Pudieron leer para hoy los materiales de la unidad 4? ¿Estuvieron muy ataliados con el fallo? No, no, yo iba a leer, profe. No, yo iba a leer, tampoco, profe. Se me complicó, he pido perdón, pero no pude. No pasa nada. Demasiado trabajo tuvieron con el fallo. Con los fallos. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver control de constitucionalidad y convencionalidad, después sí les pido que lean los materiales de la unidad. Como les decía, el control de constitucionalidad es esta revisión acerca de la adecuación. Ustedes ven mi pantalla, ¿no? Sí. Bien, el control de constitucionalidad. ¿Alguien sabe qué es el control de constitucionalidad? ¿Ya lo habían escuchado alguna vez? ¿Les suena lo que estoy diciendo? ¿Les estoy hablando en chino, como habla la corte en Fontevecchia? ¿O les suena? No, yo nunca lo escuché. Si no me equivoco, creo que lo vi en un video. Y era que se llevaba a la convención americana, puede ser. ¿Cómo? Cuando se llevaba el caso a la convención americana, ¿puede ser que es eso? ¿Para revisarlo? No, convención americana es un tratado, no es un órgano, no es llevar a la... Llevar a la es a la comisión interamericana o a la corte interamericana, que son órganos. Recuerden no confundir tratados con órganos. Yo sé que suena todo parecido, pero convenciones, la convención de Viena sobre derechos de los tratados, la convención americana... Me suena a que es algo que revisa si alguna norma... Esperen, 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 esperen. No me interrumpan. Las convenciones son instrumentos, son tratados. Para resumir, hoy son sinónimos, tratado y convención. No confundamos eso, que es muy común, suele pasar, en estas primeras clases, con corte, comisión, etcétera, que son organismos donde ir a discutir violaciones a los derechos. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando recién? Yo, profe. Bueno, no era cuando se llevaba el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le hacía una revisión a ver si estaban funcionando bien o no, si se estaba aplicando bien o no, los artículos al caso, si se estaban manejando bien. O sea, el control de constitucionalidad o convencionalidad en el caso de que sea la Corte Interamericana, vamos a ver, digamos, puede hacerlo cualquier órgano judicial. ¿Es la Corte Interamericana o puede ser la Corte Suprema Argentina o puede ser un juez de primera instancia? ¿Sí? La consulta es si estos órganos controlan que no se vulnere la Constitución, entonces, en este caso que vimos, la Corte Interamericana le decía que tenía que cambiar la Corte juzgada y eso en teoría vulneraba la decisión de la Corte Suprema. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase es que existe algo que además del control de constitucionalidad se llama control de convencionalidad que lo creó justamente la Corte Interamericana que es cuando se controla que una norma interna una ley, un decreto, lo que sea, o un acto no vulnere un tratado, una convención de derechos humanos. En particular, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de convencionalidad por la Convención Americana de Derechos Humanos que es el tratado que por excelencia aplica la Corte Interamericana. Entonces lo que hace en Fuentevecchia la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo mismo que el control de constitucionalidad pero en lugar de estar hablando de la violación de la Constitución es la violación a una convención internacional. Lo que hace la Corte Interamericana es ver que lo que estaba sucediendo en Fuentevecchia no vulnerara, no vaya en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Era esa la pregunta Fernanda? Sí, 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 sí. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces como les decía el control hasta ahora vamos a hablar de control de constitucionalidad. Un poquito más adelante sumamos algo más y hablamos de control de convencionalidad. ¿Y quién ejerce la Corte Suprema? Ahora lo vemos. Primero veamos qué es. ¿En qué consiste este control de constitucionalidad? Es esta revisión acerca de la adecuación de las normas dictadas con los requisitos de la Constitución Nacional. Básicamente es una comparación entre la Constitución Nacional y las demás normas del sistema jurídico que tienen jerarquía inferior como vieron en la clase pasada para asegurar que la primera o sea que la Constitución Nacional siempre prevalezca por sobre las demás. ¿Sí? Es una actividad que realizan los jueces para garantizar que las normas de menor jerarquía no se contrapongan a la Constitución Nacional. Esto es algo que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando de la constitucionalidad de una norma. Y en los debates públicos constantemente. Durante todo el año pasado les diría todo el tiempo y este año también estemos hablando quizás ustedes sin saberlo directamente de control de constitucionalidad. Los decretos que establecían restricciones para la libertad de circular vulneraban o no la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan? Sí. En particular la gran discusión tienen un videito sobre eso. La gran discusión sobre sí y el decreto que establecía el no retorno a las aulas presenciales vulneraba o no la Constitución Nacional. ¿Sí? Y en particular durante todo el año se habla pero constantemente se está hablando de esto. Siempre que hay un decreto una ley un acto de gobierno siempre se habla si eso es constitucional o no. ¿Sí? ¿Les suena esto? Y todo el tiempo vamos a estar viendo hasta dónde podemos moldear a la Constitución. Hasta dónde se puede llegar. Y hay discusiones que son más complejas y es difícil saber cuál es el límite de la constitucionalidad. ¿Sí? Porque digo hay distintas como siempre hay distintas interpretaciones respecto de un mismo texto nosotros podemos estar en desacuerdo de lo que ese texto implica o significa. ¿Sí? Bien. Entonces es esto ver que normas inferiores o actos de gobierno no vayan en contra de una norma de la Constitución Nacional. Si fuera así los jueces como digo acá pueden declarar la inconstitucionalidad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son los efectos que pasa cuando se declara la inconstitucionalidad. Bien. En consecuencia esto que les digo que es el control de constitucionalidad es una forma de control entre poderes porque básicamente el poder judicial está controlando tanto al ejecutivo como al legislativo a sus actos de gobierno las leyes los decretos las resoluciones lo que emana de esos poderes. ¿Sí? Es un presupuesto básico para el equilibrio entre los diferentes poderes para que ninguno para que por ejemplo el poder ejecutivo o el poder legislativo no se excedan las funciones que establece la propia Constitución. ¿Sí? Y justamente es una garantía de la supremacía constitucional. Vimos la clase pasada ¿sí? Que nuestra Constitución Nacional está en el vértice ¿sí? Y a partir del 94 y la reforma tiene al lado también en la misma línea los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía. recuerden esto y grábenselo no todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional solo tienen esa jerarquía los que fueron incorporados en el 75 inciso 22 en el 94 luego los que por el procedimiento que establece el 75 inciso 22 se les ha otorgado la jerarquía constitucional que son tres tratados ¿sí? Que les doy la tarea seguramente en la final de la clase lo escucharon les doy la tarea que vayan y busquen cuáles son esos tres tratados que tienen jerarquía constitucional y no están en el 75 inciso 22 ¿sí? porque se les dio jerarquía posterior entonces tarea para el hogar lo hablamos la semana que viene busquen cuáles son esos tres tratados ¿sí? Bien Entonces les decía es una garantía de la supremacía constitucional ¿por qué? porque hacer que este control de que ninguna norma inferior vaya en contra de la constitución lo que hace es dejar siempre en el vértice a la constitución siempre la norma más importante la que va a primar es la constitución nacional y ninguna otra norma puede ir en contra de lo que dice la constitución nacional para asegurarnos de eso para garantizar eso tenemos este control de constitucionalidad ¿se entiende hasta acá? Sí ¿Vamos bien? Sí 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 Bien Tenemos distintos sistemas de control de constitucionalidad Esperen un segundo quiero ver algo Bueno Antes de pasar a los sistemas de control de constitucionalidad les quiero contar cómo nace el control de constitucionalidad porque no es algo que esté en nuestra constitución ni tampoco estaba establecido el control de constitucionalidad en en la constitución norteamericana ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Padrísimo me parece como que está se suspendió se suspendió el compartir es el caso Marbury ¿no? Exactamente es el caso Marbury versus Madison un precedente muy antiguo en Estados Unidos ¿sí? De la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es un caso de 1803 miren de qué fecha estamos hablando cuando todavía Estados Unidos estaba en un momento muy reciente de su historia constitucional creación institucional ¿sí? La Corte tenía poquitos años de creación eran los jueces que decían en este caso eran los primeros jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y digamos le llega un caso ¿alguien conoce el caso? Yo porque intenté hacer el CBC en la UBA 21 y tenía como materia y estaba viendo los apuntes de principios de derecho y los leí pero por arriba no en profundidad ¿te acordás más o menos del caso? Lo tengo acá pero no estaba porque ¿era relacionado al nombramiento de juez de paz? ¿puede ser? Exacto ¿de Colombia? Algo así Exacto el segundo presidente de Estados Unidos ¿se acuerdan? Yo les recomendé la serie Adams ¿sí? Mil veces ya John Adams el segundo presidente de Estados Unidos luego Washington el segundo presidente es John Adams John Adams unos poquitos días antes de terminar su mandato ¿sí? En 1801 designa a 42 jueces ¿sí? de paz iba a asumir la nueva presidencia el tercer presidente de Estados Unidos que fue Thomas Jefferson entonces antes de irse de su cargo designa a 42 jueces la designación requería el acuerdo del Senado como sucede en Argentina porque es modelo constitucional que tomamos fue de Estados Unidos entonces los designa el presidente con acuerdo del Senado el Senado acordó la designación de estos jueces sellaron digamos el presidente firma la designación se sella digamos con una formalidad y solo faltaba la notificación a los jueces a muchos de esos jueces se les llegó a notificar a cuatro jueces no se les llega no les llega la notificación por cuestiones burocráticas y de tiempo últimos días de gobierno caos total el secretario de Estado de Adams no llega a remitir las notificaciones estaba todo lo demás hecho pero no llega a emitir las notificaciones a remitir perdón las notificaciones asume Jefferson la presidencia y encuentra en su escritorio las cuatro notificaciones sin enviar y se niega a enviarlas justamente porque cuestiones políticas la molestia de que el presidente anterior con las disputas que había entre Adams y Jefferson en ese momento justamente porque eran de ideas contrarias básicamente podemos decir Adams un gran defensor del constitucionalismo Jefferson un gran defensor de los demócratas para ponerlo en términos de las discusiones que vimos en estas clases Jefferson se niega dice me metieron estos nombramientos por la ventana antes de irse todos eran grandes opositores de Jefferson los jueces que no habían sido designados bueno los que ya habían sido notificados pero también los cuatro que no se les habían llegado a notificar eran opositores a Jefferson entonces dice yo no los voy a notificar tengo la facultad de designar a mis propios jueces entonces estos cuatro jueces y digamos si lo conocemos sobre todo por Marbury cabezó digamos esta lucha legal después de exigir y exigir a tanto a Jefferson como a su secretario de Estado Madison la 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 notificación para poder efectivamente ejercer el cargo dicen bueno vamos a la Corte Suprema si vamos a pedirle a la Corte Suprema que obligue al Poder Ejecutivo a que nos notifiquen hasta acá vamos ¿no? ¿sí? sí bueno había un un acta una ley por decirlo de alguna manera que le daba facultades a la Corte Suprema específicamente a entender en estos casos una ley y a o podía tenía facultades de obligar al presidente a la notificación de jueces designados ¿sí? el caso llega a la Corte Suprema y se arma digamos varias debates y discusiones sobre esto tienen un video que es mala la imagen es viejo pero que es recontra gráfico sobre el caso porque digamos está en inglés no lo van a leer entonces vean el videíto son 30 minutos o sea es una ficción sobre el caso se tienen grandes debates entre los jueces de la Corte Suprema sobre qué hacer en este caso primero la primera discusión era primero o sea era ¿tiene derecho Marbury estos cuatro jueces tienen derecho al cargo digamos tenían un derecho adquirido digamos sobre esto bueno pareciera que sobre eso no hay dudas había un derecho porque lo único que faltaba era una cuestión más bien procesal y burocrática todo lo demás ya había pasado ya había sido designado por el Ejecutivo ya lo había acordado el Senado la designación ya había sido firmada por el Presidente ya estaba todo el proceso hecho faltaba solo una mera notificación si les asiste derecho tienen un derecho al cargo ahora la discusión era un poco más política también ¿qué hacemos? todos eran opositores a Jefferson además gobierno recién asumido si lo obligamos a notificar para que estos cuatro jueces asuman vamos a poner en contra en los primeros días ya de gobierno al presidente si hacemos lo contrario todos van a decir que somos una corte condescendiente con el poder ejecutivo entonces tenían esta cuestión política de fondo sobre qué hacer todos muy de acuerdo como les decía en que había un derecho que tenían derecho al cargo y opositores de Jefferson además del nuevo presidente luego de ardos debates ardos debates el juez Marshall trae luz sobre esto que es la constitucionalidad de las normas lo que dice el juez Marshall o sea lo que pone sobre la mesa es revisemos bien esta ley esta ley que nos da competencia nos da jurisdicción sobre este caso porque si vamos a la constitución la constitución establece que los casos que llegan a esta corte tienen que ser por apelación no directamente como llega a este caso y llega directamente por una ley anterior perdón por una ley que establece que tenemos jurisdicción directa sobre estos casos y que podemos ordenarle al Poder Ejecutivo que nombre jueces esta ley va en contra de lo que dice la constitución que dice que los casos tienen que llegar por apelación que primero tienen que ir a primera instancia luego tienen que ir a la Cámara y luego le llegarán a la corte y decidirá entonces la solución que encuentran primero porque estaban en un brete político es esto que es la creación de el control de constitucionalidad dicen nosotros acá tenemos que resolver si efectivamente es constitucional que esta corte resuelva por lo que establece esa ley y determinan resolviendo que no que la ley que les daba jurisdicción directa en este caso era inconstitucional porque iba en contra de lo que decía la constitución nacional se entiende resolvieron así de manera siempre los jueces se las arreglan cuando están en estos bretes se ingenian son muy creativos pero de esa manera es un fallo importantísimo porque de esa manera crean el control de constitucionalidad y dan fundamentos y argumentos en su fallo de que los jueces son los máximos garantes de la constitución nacional entonces lo que tienen que hacer cuando les llega un caso es analizar si las normas que están en juego vulneran o no la constitución nacional porque si no lo hacen ellos ¿quién lo va a hacer? ¿quién la constitución siempre esté arriba en la pirámide y así se crea de manera pretoriana se dice pretoriano es jurisprudencialmente un fallo así se crea el control de constitucionalidad ¿sí? eso luego es replicado en nuestro mundo constitucional en nuestro sistema constitucional y se toma en un fallo también muy antiguo de 1890 una cosa así en el fallo SOHO ¿sí? que si quieren lo pueden revisar no es un fallo muy largo ni muy complejo es interesante que lo revisen porque es la creación del control de constitucionalidad en Argentina tomando directamente Marbury versus Madison lo citan de hecho ¿sí? porque en nuestra constitución así como en la constitución de Estados Unidos no se establece expresamente el control de constitucionalidad de ningún lado surge expresamente que los jueces tienen que controlar la constitucionalidad de las normas expresamente no está si como les pongo acá surge se entiende está fundado en lo que establece el artículo 31 de nuestra constitución nacional que lo vieron y el artículo 116 el artículo 31 establece el principio de supremacía constitucional se acuerdan lo que está arriba de todo es la constitución nacional y el artículo 116 determina la competencia de la corte suprema de la nación y la de los tribunales inferiores para entender en todas las causas sobre los puntos regidos por la constitu nacional de la interpretación conjunta de esos dos artículos se entiende que se crea el control de constitucionalidad en este caso que les digo que trae a la discusión a Marbury versus Madison ahora revisamos lo que dicen estos artículos pero hasta acá estamos bueno volvemos entonces un poquito para atrás para ver los distintos tipos de sistemas de control de constitucionalidad que básicamente para resumirlo y aglomerarlo en tres tenemos tres sistemas el británico el continental europeo y el norteamericano el sistema británico no tiene control de constitucionalidad ningún juez interno ni la propia corte puede descalificar una ley dictada por el parlamento sobre la base de una inconstitucionalidad el parlamento siempre va a tener la última palabra esto en holanda países estandinaos en gran bretaña también esto es justamente porque son sistemas parlamentaristas con un fuerte poder del parlamento entonces no puede un juez anular lo que establece el parlamento las leyes del parlamento son la ley suprema y nadie puede ir en contra de eso son sistemas diferentes también porque tienen una constitución como nosotros conocemos escrita donde conglomera todos los derechos fundamentales luego tenemos el sistema continental europeo es de tipo concentrado la capacidad para declarar la inconstitucionalidad de las normas está monopolizada por un solo órgano hay un tribunal especializado en realizar el control de constitucionalidad se puede llamar consejo o tribunal constitucional España Colombia son uno de esos casos que tienen un tribunal constitucional o una corte constitucional que va a ser quien va a revisar en casos de choque entre normas y luego tenemos el sistema norteamericano lo que surge de Marbury versus Madison que es de tipo difuso en contraposición al sistema concentrado puede ser ejercido por cualquier juez federal o local no hay un organismo un órgano una corte especializada en hacer el control de constitucionalidad sino que cualquier juez de nuestro país puede hacer control de constitucionalidad no hay monopolio en el control de constitucionalidad el juez de primera instancia de Bahía Blanca la jueza de primera instancia de Orán Salta la jueza de primera instancia de Formosa la jueza de Cámara de Federal de Apelaciones en lo penal realiza control de constitucionalidad así como la corte no es que la corte suprema solamente puede hacer el control de los jueces sí es el caso de Estados Unidos de Argentina etc ahí entiendo porque a veces una noticia y te decía el juez de no sé qué dictó la inconstitucionalidad un juez de Salta no entendía el motivo de por qué lo hacía cualquier juez lo puede hacer ahora por ejemplo una noticia de ayer para ponerlo en términos de actualidad una noticia de ayer es una decisión de la cámara me tengo que acordar bien porque leí la noticia rápido pero de la cámara no me acuerdo de dónde que anula la declaración de inconstitucionalidad de un juez de primera instancia sobre la ley que declaró como bien público las telecomunicaciones se acuerdan el año pasado se dictó una ley sobre perdón un decreto sobre la declaración de bien público de internet telefonía celular etc un juez de primera instancia lo declaró inconstitucional por el derecho a la propiedad que tienen las empresas y ahora la cámara lo anula si seguimos discutiendo primera instancia en cámara es inconstitucionalidad cualquier juez puede hacerlo cualquier juez puede dictarlo o denegarlo y después cualquier juez digamos en el caminito judicial puede anular la decisión anterior o confirmarla ¿sí? ¿y eso le nace al juez o lo puede pedir el abogado? lo tiene que pedir la parte tiene que ser pedido tiene que ser solicitado como en general es todo en nuestro sistema es a pedido de parte ahora vamos a ver igual un poquitito más adelante todo más adelante ahora si puede ser declarado oficio digamos en contraposición a pedido de parte la regla general es que todo en un expediente judicial les ha pedido parte en general el control de constitucionalidad es lo mismo tiene que pedirlo la parte la parte tiene que decir considero que esta norma que está en discusión acá está en contra de tal artículo de la constitución nacional por este o cual motivo ¿sí? ahora vamos a ver que en un fallo específico de que Rodríguez Pereira en 2012 la corte habla del control de constitucionalidad de oficio esto es no hay un pedido de parte sino que lo ve el juez y dice yo veo que además de acá de haber un problema jurídico además hay un problema de constitucionalidad por favor silencien sus micrófonos si no están hablando además por favor silencien sus micrófonos que me quedo difónica después además hay un problema de constitucionalidad aunque no se lo haya pedido la parte ahora lo vemos pero hasta acá estamos saquémonos de la cabeza aseguro ese chip con el que vienen que solo la corte suprema hace el control de constitucionalidad lo puede hacer cualquier juez estén atentos a noticias estos días yo voy a hacer el ejercicio y voy a intentar mandarles alguna el fin de semana de casos en que estén viendo en noticias de control de constitucionalidad si así lo ven en la práctica bueno a ver qué se está discutiendo cuál es la discusión de fondo qué norma es la que estaría en contra de la constitución nacional y por qué si así empiezan hacer este ejercicio de ver en la práctica ese control de constitucionalidad bien profe con el tema de las instancias cuál sería la primera la primera depende del abogado o sea de llevarlo a digamos a la provincia cómo no entiendo no entendía el principio porque se entrecortó el tema de las instancias cómo sería ir llevándolo en instancias la primera cuál sería primera instancia juez de primera instancia arrancan un juez de primera instancia o jueza de primera instancia de la jurisdicción que corresponda claro sí porque puede ser si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires o de un acto de la provincia de Buenos Aires es provincia de Buenos Aires si hay una cuestión federal ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hay competencia federal será la justicia federal y no la provincial y luego por apelaciones o sea si la parte o el demandado no está de acuerdo con la sentencia de primera instancia apela va a la cámara la parte digamos la parte actora o el demandado o demandada no está de acuerdo con lo que dice la cámara se apela y va de acuerdo al lugar en la jurisdicción donde estemos por ejemplo al tribunal superior de esa provincia y si se dan algunas condiciones que ya vamos a ver se podrá llevar a la corte ese sería el camino ah bueno porque claro en lo que veíamos en lo que pasó con Menem que se llevó hasta la cuarta instancia digamos y no sabía cuáles eran las otras tres y en qué orden se habían realizado ojo esto es algo que van a ver en derechos humanos que justamente la corte interamericana de derechos humanos ha dicho en reiteradas oportunidades y lo ha sostenido también nuestra corte suprema que no son una cuarta instancia ¿sí? sí, sí las instancias son hasta nuestra corte suprema ¿por qué? porque la corte interamericana no resuelve sobre normas argentinas sobre las mismas cuestiones que resuelve la corte suprema o los jueces internos resuelven solo específicamente sobre si hay o no una violación a la convención americana de derechos humanos sobre todo lo demás que refiere a normas internas no tienen competencia entonces no se está discutiendo lo mismo en la corte interamericana ¿se entiende? eso fue lo que pasó en Fontevecchia Fontevecchia no se está discutiendo todo lo que se discutía en Fontevecchia solamente si lo que pasó en Fontevecchia vulneraba o no un artículo de la convención americana por eso no es una cuarta instancia no es que pueda apelar todo lo que se está discutiendo en el caso solo si viola o no la convención americana ¿se entiende? sí o sea profe de los tratados o sea si uno hace un tratado internacional y se viola ahí se cortó no no escuché más Manuel bueno no se congeló me retiro profe después veo la clase hasta luego que tengas buen día bueno una consulta sí y una vez digamos dictada la inconstitucionalidad o sea ¿es para ese caso solamente o queda digamos anulada? ahora lo vemos vamos ahora lo vemos es una muy buena pregunta bueno como les decía entonces en nuestro país surge de este precedente jurisprudencial que es Ojo que trae Marbury vs. Madison y por la interpretación amplia de los artículos 31 y 116 el artículo 31 lo vieron la clase pasada ¿sí? esta constitución las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan por el congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación ahí se acuerdan que de este artículo igual entendíamos que la constitución es la ley suprema de la nación ¿sí? porque todo lo demás se dicta en consecuencia ¿sí? eso lo vieron en la casa ¿verdad? ¿sí? entonces como la constitución es la ley suprema algo tiene que garantizar que es la ley suprema algo tiene que hacer que en la práctica no haya normas inferiores que lo vulneren y luego el 116 ¿sí? que está en la parte de facultades atribuciones del poder judicial establece corresponde a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución entonces como el poder judicial de la nación tiene que entender en causas que se está discutiendo algún punto de la constitución se entiende que tienen este control de constitucionalidad ¿sí? bien vamos a ver entonces ahora a partir de la pregunta que nos hacía Ángel ¿cuáles son las principales características del control judicial de constitucionalidad en nuestro país? primero debe desarrollar esto es muy importante debe desarrollarse dentro de un caso o controversia judicial no hay un control genérico o abstracto esto es importantísimo no es que mañana el Congreso dicte una ley o el presidente dicte un decreto y se hace un control de ese decreto o de esa ley tiene que haber un caso ¿qué quiere decir? tiene que haber alguien una parte actora que vaya a el juez que sea o a la jueza que sea y le diga esta ley que dictó el Congreso este decreto que dictó el presidente o la presidenta en su caso va en contra de tal artículo de la constitución nacional por tal o cual motivo tiene que ser en el marco de una discusión en un caso judicial no es que un juez dice ah mira a ver vamos a ver el boletín oficial salió este decreto me parece que es inconstitucional lo voy a analizar no alguien tiene que ir y decirle señor juez resuelva esta inconstitucionalidad ¿sí? es difuso ya lo dijimos cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad no solo la corte suprema todos los jueces a los cuales que tiene que pasar les lleven en el caso no proceden casos abstractos ni de manera preventiva ni consultiva no puedo ir al poder judicial es decir si se llega a dictar esta ley del congreso que se está discutiendo puede decirme si es inconstitucional no tiene que ser caso concreto la ley sancionada que vulnera específicamente un derecho tiene que haber controversia de partes excepcionalmente puede haber inconstitucionalidad de oficio como el fallo Rodríguez Pereira que es lo que les decía ahora lo vamos a ver en general tiene que haber un pedido de parte la parte tiene que ir y decir señor juez te clare la inconstitucionalidad de esta norma por todo el cual motivo en el caso Rodríguez Pereira ahora lo vemos fue en el marco un caso judicial pero que la parte no había llevado la inconstitucionalidad estaba discutiendo que algo vulneraba sus derechos pero sin discutir la constitucionalidad de la norma el juez ve que había una inconstitucionalidad entonces lo trae el propio juez en principio esto es importante esto es lo que preguntabas vos antes tiene efectos interpartes o sea individuales entre las partes del caso yo demando a Ángel y en el caso estoy pidiéndole al juez que declare la inconstitucionalidad de una norma esa inconstitucionalidad si se declara va a ser aplicada solo a nosotros dos no es que se anula se deroga la norma de la que estamos hablando justamente por los controles entre poderes sino qué valor tendría una ley del Congreso qué valor tendría un decreto si un juez puede decidir anularlo un juez que recuerden los problemas el juez no es designado es designado de por vida tienen cargos vitalicios no son elegidos por voto popular ese juez está anulando la decisión del Congreso que es un órgano que representa a toda la sociedad a las grandes mayorías de la sociedad que es elegido por el pueblo con renovación periódica entonces lo que sucede para garantizar que no haya un desequilibrio tan grande entre los poderes es que bueno sí el Poder Judicial puede anular por declarar inconstitucionalidad una norma pero sólo para el caso concreto y acá ¿por qué digo en principio? ¿por qué digo en principio? lo vamos a ver cuando veamos amparo y amparo colectivo específicamente hay determinados casos que por sus características por ser casos colectivos que aplican a un gran colectivo de personas el efecto por más que sea interpartes va a terminar siendo para todos ¿por qué? porque afecta a un gran colectivo de personas entonces las partes del caso son muchas a veces hasta podemos ser todos entonces en esos casos el efecto interparte va a ser un para todos y en la práctica esa ley ya no va a aplicarse ¿sí? ¿se entiende? ¿se entendió Ángel vos que lo preguntabas? Sí pues yo pensaba digo si si se declara inconstitucional en un caso específico después más adelante se puede usar como jurisprudencia sí solo como jurisprudencias pero si vos querés que un caso en que se aplicó la inconstitucionalidad te aplique a vos tenés que ir a un juez y pedirlo vas a traer al caso el precedente anterior que declaró la inconstitucionalidad seguro pero tenés que ir y pedirlo ¿sí? la ley declarada inconstitucionalidad sigue vigente pero no se aplica al caso concreto lo que estamos diciendo la declaración de inconstitucionalidad debe ser última ratio ¿sí? como último recurso y así lo dijo la Corte Suprema en reiteradas oportunidades cuando sea por estricta necesidad pues estamos hablando de un juez que está anulando una norma de otro poder entonces si no hay otra solución posible va a declarar la inconstitucionalidad ¿sí? tiene que ser el último recurso al que apela el juez ¿sí? ¿se entiende? bien en el material tienen un texto de Roberto Gargarela sobre los problemas que plantea el control judicial de constitucionalidad que un poco lo dejé entrever recién en esta en esto que decíamos recién sobre el efecto de la declaración de inconstitucionalidad lean ese texto es muy interesante y es una discusión profunda y difícil para tener digamos para buscar una posible solución pero básicamente acá se los resumo en dos cuestiones principales sobre los problemas del control de constitucionalidad hay críticas respecto del defecto contramayoritario del poder judicial es un poder contramayoritario va en contra de las mayorías no lo eligen las mayorías como es el poder ejecutivo o como es el congreso y otro grupo de críticas tiene que ver con los problemas interpretativos la declaración de inconstitucionalidad no deja de ser la interpretación de un juez sobre cómo interpretar las normas en ese caso eso no quiere decir que sea así efectivamente es la interpretación de ese juez puede otro juez interpretarlo distinto por eso tenemos distintas decisiones sobre los mismos hechos las mismas normas que dicen totalmente lo contrario entonces sobre esto el defecto de contramayoritario cuál es la legitimidad la discusión acá es cuál es la legitimidad democrática de los jueces para revertir decisiones tomadas por los representantes elegidos directamente por el pueblo si se habla de ¿tienen legitimidad para hacer eso? para ir en contra de una ley que dictó el congreso ¿cómo puede ser que en una sociedad democrática termine primando la voz de los jueces quienes no fueron elegidos directamente por la ciudadanía y cuyo mandato tampoco está bajo el escrutinio popular periódico porque tampoco lo remueve digamos no cambian los jueces tienen cargos vitalicios eso prima sobre la voz de la ciudadanía la voz de la ciudadanía sería el congreso o el poder ejecutivo la segunda crítica que son los problemas interpretativos es sobre los grandes desacuerdos sobre cómo se interpretan las normas jueces deciden distintos sobre los mismos temas porque somos personas los jueces no son seres de otro planeta y las normas se pueden interpretar de distintas maneras eso se los dije desde el primer día hay distintas soluciones posibles para un mismo caso si esto es el rechazo al mito de la solución correcta no hay saquémonos esta idea que nos meten en la cabeza no hay una solución correcta no hay hay distintas formas de interpretarlo si podemos acercarnos de alguna forma más de mejor forma un caso porque tenemos una visión más completa de las normas que aplican de los principios del derecho que aplican si pero puede haber otras formas también de resolverlo si esto para que no estamos estudiando una ciencia exacta si estamos analizando estamos estudiando nuestra carrera la complejidad nuestra carrera es que hay distintas formas de ver la realidad distintas formas de argumentarla distintas formas de resolverla si bien esto existe una brecha interpretativa entre lo que dice la constitución nacional y lo que dicen los jueces que dice si esto fue admitido por la propia corte de suprema justicia perdón la corte suprema justicia de la nación admite que la constitución puede ser interpretada de manera diferente por distintas personas entonces rechaza el mito de la solución correcta como la solución correcta o la solución única como les decía los casos presentan distintos hechos valoraciones y normas por eso tenemos casos en que ante los mismos hechos y las mismas normas se decide totalmente diferente acá les puse un ejemplo pero hay millones que es los casos Basterica y Arriola respecto de la penalización o no penalización de la tenencia de drogas de manihuana en particular para consumo personal se penaliza cuando es para consumo personal o no se penaliza bueno en el caso Basterica que es de los 90 la corte suprema de justicia de la nación penalizó dijo que de acuerdo a las normas que se aplican tiene que penalizarse y en Arriola una corte de 2008 y años después pero con las mismas normas que había que aplicar las interpreta completamente de la manera contraria diciendo que no debería penalizarse la tenencia estupefaciente para consumo personal entonces tenemos los hechos muy similares con las mismas normas una corte dijo una cosa otra corte dijo completamente lo contrario esto para que vean esto es algo que sucede así en montones de casos y en muchos casos pasa que la primera instancia es una cosa segunda instancia dice otra la corte dice otra en un mismo caso pero varía los contextos por ejemplo en el caso que usted estaba detallando distinta diferencia de años entre el primer fallo y el segundo sí está bien sí pero igual son las mismas normas sí sí son las mismas que las interpretan distinto ahora en en Arriola tenemos las primeras instancias con años mucho más cercanos que dicen una cosa y la corte que dice otra sí para que vean que se pueden interpretar las normas de diferente manera bien hasta acá vamos bien les recomiendo especialmente que lean el texto de Roberto Gargarela sobre las críticas al control de constitucionalidad para ir un pasito más allá si no quedarnos con esto es así las cosas el control de constitucionalidad es lo que tiene que ser y está bien para que ustedes cuando vean una decisión de un juez puedan leer entre líneas también puedan ver qué cosas hay de fondo cuando resuelve un juez no es que como lo dice un juez entonces el gobierno es un autoritario o todo lo contrario porque lo dice un juez entonces lo que hace el gobierno está perfecto no es así hay que saber leer entre líneas lo que hay de fondo y que lo que dice un juez no es palabra santa ¿sí? un juez es una jueza ¿estamos? es importante que puedan hacer estas lecturas ¿sí? porque siempre es bueno listo lo dijo un juez entonces es así no es así podría ser de otra manera como les decía además de tener el control de constitucionalidad a partir de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 miren que reciente que es el caso Almonacid Arellano la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que los jueces internos los jueces de los países ¿sí? estamos hablando de un órgano supranacional por eso habla de los jueces internos no solo están obligados a aplicar las normas vigentes en su ordenamiento jurídico las normas nacionales sino también están sometidos a las disposiciones consagradas por la Convención Americana de Derechos Humanos ¿sí? y a las interpretaciones que haya hecho la Corte Interamericana de estas disposiciones en ese sentido lo que dice es los jueces internos tienen que controlar que las normas internas no vayan en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y así se crea el control de convencionalidad no solo el control de constitucionalidad los jueces también tienen que hacer control de convencionalidad tienen que ver si en la práctica una norma no va en contra de una convención internacional así como en Fontevecchia Fontevecchia hay control de convencionalidad también en nuestro ámbito interno la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Maceo un año después de Almonacida Arellano confirmó la doctrina utilizada por la Corte Interamericana ¿sí? y establece que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad teniendo en cuenta no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos sino también la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana esto creo que lo vieron la clase pasada es parte del contenido que es no solo la convención en sí sino también cómo la Corte Interamericana interpreta lo que dice esa convención que lo hace a través de fallos y a partir de Maceo del 2007 la Corte siguió esta misma línea doctrinaria y hace control de convencionalidad en todos los casos como es Fontevecchia acá les puse una cita textual del fallo 2010 de Videla la Corte sostuvo que para resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y que dicho Tribunal Internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos también tarea en la que debe tenerse en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana intérprete última de la Convención esto es una cita para que vean cómo lo aplica en la práctica la Corte acá está esto que les decía si se puede hacer control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio tenemos un caso que es Rodríguez Pereira esto es una gran discusión igual no es que está zanjado y la regla general como les dije es que se ha pedido de parte pero en el caso Rodríguez Pereira en 2012 la Corte establece los órganos judiciales de los países era un caso de control de convencionalidad los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado dado que resultaría un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que por un lado confiere rango constitucional a la mencionada convención incorpora sus disposiciones al derecho interno y por consiguiente habilita la aplicación de la regla interpretativa que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad impida por otro lado que esos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar supremacía frente a las normas locales dice entiendan que una convención internacional de derechos humanos obliga al Estado y genera responsabilidad internacional si no lo cumple entonces lo que está queriendo decir acá la Corte es sería un contrasentido que se haya decidido la supremacía constitucional constitucional de esos tratados pero que luego el Poder Judicial haga caso omiso o sea diga bueno como no me lo pidieron yo permito que se vulnere esa convención estaría de hecho estaría implicaría responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de esa convención y el juez no lo tuvo frente a sus ojos y no declaró la inconvencionalidad en ese caso ¿se entiende? entonces dice aunque no me lo hayan pedido yo tengo la obligación por mi responsabilidad como representante del Estado que soy de declarar la inconvencionalidad ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí bueno y una cosa más respecto a este control de de constitucionalidad que es que si la jurisprudencia es una va más allá del control de constitucionalidad pero es esta discusión sobre si la jurisprudencia de la Corte es obligatoria o no ¿por qué? digo esto porque entonces cuando la Corte Suprema le llega un caso a última instancia que es la Corte Suprema y declara por ejemplo la inconstitucionalidad de una norma ¿qué pasa? el resto de los jueces si va otra persona y va a un juez de primera instancia y pide la inconstitucionalidad de la misma norma que la Corte ya había declarado ¿hay una obligación de los jueces de seguir la jurisprudencia de la Corte? ¿qué creen? ¿qué creen? ¿podría repetir la pregunta, profe? es obligatoria la jurisprudencia de la Corte si la Corte declaró la inconstitucionalidad de una norma los jueces inferiores después en casos posteriores sobre la misma norma ¿tienen que están obligados a seguir esa jurisprudencia? no sé si es obligados de a uno no se escucha nada yo creo que sí ¿no sería porque lo dictaminó una Corte? ¿no estarían obligados? yo creo que no no sé si se me escucha ahí sí, ahora sí Ángel ¿por qué no? porque lo que tienen que seguir es la constitución las convenciones y las leyes en ningún lado está dicho que la jurisprudencia es lo que hay que seguir exacto la regla general es que la jurisprudencia no es obligatoria no estamos en un sistema británico justamente que si la jurisprudencia los presentes son obligatorios en nuestro país porque nos basamos en el sistema norteamericano la jurisprudencia no es obligatoria sin embargo siempre sin embargo la Corte Suprema ha establecido en sus precedentes que dice la constitución no dispone expresamente la obligatoriedad de la doctrina en la Corte Suprema pero establece la Corte el deber de seguimiento de sus sentencias que se deriva de que es el último tribunal de controversias de constitucionalidad en el orden interno es el último tribunal que va a controlar la constitucionalidad de una norma habla de un deber de seguimiento del resto de los tribunales o sea no dice obligación pero más o menos deber de seguimiento del resto estableció que debe haber un acatamiento de su doctrina tan cuestión que tan incuestionable perdón que tan incuestionable libertad del juicio de los jueces en ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene por disposición de aquella y de la correspondiente ley reglamentaria autoridad definitiva para la justicia de toda la República y que la interpretación de la Corte Suprema no tiene únicamente autoridad moral sino institucional porque dice soy el último órgano soy el último el órgano superior en materia judicial dice entonces hay un deber de acatamiento lo que va a decir es lo intenta matizar este deber de acatamiento diciendo que su digamos en los casos en que tribunales inferiores se quieran apartar de su doctrina previa lo que tiene que hacer el tribunal inferior es argumentar los motivos por los cuales en el caso se tiene que apartar o sea tiene que ser una decisión fundada de por qué se va a apartar de la decisión previa de la Corte Suprema no es que no puede apartarse pero que si se va a apartar tiene que haber una argumentación fundada de por qué es necesario apartarse en ese caso básicamente igual la Corte está estableciendo un deber de acatamiento porque le está imponiendo además la obligación de argumentar por qué se va a apartar de ese caso y además después ya sabemos ese caso puede llegar a la Corte y la Corte lo puede anular pero la Corte habla de una especie de obligación hay un deber de acatamiento ante un precedente de la Corte por parte del resto de los tribunales ¿sí? Profe, ahí entra también la interpretación de las normas ¿no? Sí, exacto por eso la Corte da cuenta que puede haber una distinta interpretación como da cuenta de que puede haber una distinta interpretación dice hay un deber de acatamiento ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Perdón y la respuesta o sea le estaríamos respondiendo a Ángel con decir si se declara inconstitucional ya queda como preestablecido en alguna norma no se va a reformar la Constitución por ese por esa como ese reclamo digamos pero ya queda instalado digamos nadie más puede volver a tocar sobre ese tema sí todos de hecho si alguien quiere que se aplique para su caso en particular tiene que ir y volver a pedirlo porque se aplica como dije le expliqué a Ángel y a todos se aplica solo al caso concreto perfecto perfecto lo que está diciendo la Corte es yo ya resolví en este caso ahora si un particular va otra vez a discutirlo judicialmente porque para que se le aplique esa inconstitucionalidad tiene que ir y discutirlo hay un deber de seguimiento de acatamiento de los tribunales inferiores para que resuelvan de la misma manera que yo lo hice si no lo hacen tienen que argumentar por qué no lo van a hacer ¿sí? pero la regla es que se aplica el caso concreto y nada más ahí está me quedó claro gracias ¿dudas? ¿preguntas? ¿estamos bien? hola profe yo tengo una consulta cuando una ley es aprobada pero todavía no entró en vigencia ¿tiene jerarquía constitucional? ¿una ley a qué te referís? a ver explica un poco más la pregunta por ejemplo cuando estaba haciendo el TPP colaborativo de los tratados habían aprobado una ley de un tratado pero todavía no estaba perdón empecemos a hablar con claridad una ley de un tratado no existe eso una ley es una ley un tratado es un tratado son cosas distintas una ley nunca va a tener jerarquía constitucional ¿por qué? porque solo los tratados de derechos humanos exactamente porque el 75 inciso 22 no permite que una ley tenga jerarquía constitucional solo habla de tratados internacionales de derechos humanos las leyes son normas que dicta el congreso ¿sí? entonces leyes distintos tratados ahora con esta aclaración volvamos en el PTP colaborativo dice fue sancionado por la ley tal eso es otra cosa eso es otra cosa entiendo la confusión cuando el Poder Ejecutivo aprueba un tratado esto lo van a ver en Derecho Internacional de los Derechos Humanos perdón en Derecho Internacional Público cuando el Poder Ejecutivo aprueba firma un tratado internacional por nuestro procedimiento interno ese tratado luego tiene que ser aprobado el proceso de aprobación de un tratado en Argentina se culmina cuando lo aprueba el Congreso por una ley el sistema de aprobación de tratados es un sistema complejo en el cual intervienen el Poder Ejecutivo y el Congreso entonces firma el presidente se compromete a hacer parte de ese tratado en ámbito en la sede internacional ese tratado luego viene al ámbito interno y el Congreso lo aprueba por eso los tratados luego se aprueban por una ley pero es la ley que lo aprobó es como un trámite el tratado es tratado no es ley la ley esa es la que dice se aprueba este tratado firmamos todos y listo pero sigue siendo un tratado lo que pasa es que habrá que esperar que entre en vigencia la ley una vez que se publique y eso sí mientras tanto lo van a ver en derecho internacional público como ya el Poder Ejecutivo se comprometió firmó en sede internacional le manifestó su voluntad de obligarse al resto de los estados mientras no lo aprueba el Congreso hay obligaciones que tiene que ir cumpliendo el Estado no es que no porque ya se comprometió falta que se culmine el proceso pero ya se comprometió ante otros estados sino la palabra del Poder Ejecutivo en sede internacional no valdría nada ¿sí? eso lo van a ver en derecho internacional público pero Macarena es importante que te quede claro que son cuestiones distintas de una ley y un tratado esto que estás diciendo de ley que aprueba el tratado es porque es el proceso interno de aprobación de tratados pero nada más el tratado sigue siendo tratado ¿se entendió? vale, está bien igual yo digo ley porque en civil nos dicen que digamos ley a todas las normas prácticamente si vos decís artículos te dice no, la ley entonces bueno es como que por eso dije ley yo le o sea ley es la ley que emite el Congreso ¿sí? después tenemos decretos tenemos la Constitución después tenemos los tratados son normas distintas una cosa es decir norma otra cosa es ley ley en sentido formal es la que emana del Congreso ¿sí? ¿Macarena? sí, sí bueno hasta acá estamos dos preguntas ¿cuál es la ley? profe, yo le hago una consulta hasta que esa ley que es la que aprueba el tratado ¿no? no se hace ¿el tratado tiene o no digamos importancia? es lo que acabo de decir sí porque el Estado ya se comprometió internacionalmente yo no puedo decirle a los Estados a ver me comprometí a no sé en el ámbito internacional a no sé por ejemplo a combatir la tortura va al canciller del Estado y se compromete a combatir la tortura y después hay 20.000 casos de tortura en un año yo no le puedo decir al 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 resto de los Estados no, ¿saben lo que pasa? es que el Congreso está lento y todavía no pudo aprobar la la ley el Estado ya se comprometió el Estado para a la hacia afuera es uno no importa Congreso por Ejecutivo por Judicial el Estado es uno el Estado ya se comprometió no importa si el Congreso todavía no lo aprobó por ley ya hay obligaciones que emanan de ese tratado lo van a ver en Derecho Internacional Público igual pero es así gracias bueno ¿estamos? para la clase que viene lo que vamos a hacer es que van a preparar el fallo de Rizzo que vemos en esta unidad y Castillo así hacemos revisamos fallos en que haya control de constitucionalidad ¿sí? ¿asignamos responsables para eso? ¿qué fallos Rizzo los que están en la unidad cuatro Rizzo y Castillo necesito dos responsables para Rizzo yo profe Lucas ¿mi logis? sí no Lucas Milton González uno más yo profe ¿quién? Macarena Macarena sí bueno ustedes tienen Rizzo y después Castillo Ángel ¿tu apellido? y otro otra responsable profe yo ¿sí? ¿vos? Emanuel 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 Bueno perfecto arrancamos la clase con estos dos fallos y después seguimos ya con la unidad cinco así que lean los materiales de la unidad cinco ¿sí? ¿estamos? ¿sí?